Va No, no me fío, no me fío De lo que dicen los demás de ti Lo vivo en carne propia y si me gusta yo me quedo aquí Hay dos maneras de mirar una moneda y qué me importa a mí Tus colores y bemoles no me asustan, yo te elijo a ti Tú eres malo, malísimo, malo, el peor de la fila Cuando me hablas así, al oído así Hasta tu fama se me olvida Eres malo pero encantador, eres mister carisma Lo que otros tienen prohibido, pa' mí esto es servido Y que se mueran de la envidia No, no me fío, no me fío de lo que dicen los demás de ti Lo vivo en carne propia y si me gusta yo me quedo aquí Siempre hay un roto para un descosido, te lo firmo yo Que de todo lo que había prefería el que no valía Y ya bailo, tú eres malo, tú eres malo, malísimo, malo, el peor de la fila Cuando me hablas así, al oído así Hasta tu fama se me olvida Eres malo pero encantador, eres mister carisma Lo que otras tienen prohibido, pa' mí esto es servido Y que se mueran de la envidia Y que se mueran de la envidia Yo siempre caigo en la misma Malo, malo, malísimo Me gana mister carisma Malo, malo, malísimo No hay nadie quien se resista Malo, malo, malísimo A su carisma, a su carisma Malo, malísimo, malo, una causa perdida Cuando me hablas así, al oído así Hasta tu fama se me olvida Tú eres malo pero encantador, eres mister carisma Lo que otras tienen prohibido, pa' mí esto es servido Y que se mueran de la envidia Lo que otras tienen prohibido, pa' mí esto es servido Y que se mueran de la envidia Lo que otras tienen prohibido, pa' mí esto es servido Y que se mueran de la envidia